No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como que se para todo DJ, tranquilo Y con esa sonrisa que cambia la vida Miraste aquí y te no puedo controlar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son mías y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser tú mismo Si no estás al lado de mí Si ahora largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que cambia la vida Te miraste y te vi Y ya no puedo controlar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son mías y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se de un día Y yo te espero Y el destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte ¡Suscríbete al canal!